Puerto Rico, no vuelvas a caer. Abusaron con más de 90 impuestos, el Ibu de 11 y medio. Quebraron tu retiro, jugaron con tu reintegro. Te aumentaron el agua y la luz, mientras repartían 12 mil millones en contratos a sus amigos del alma. Cambiaron el candidato, pero son los mismos. No vuelvas a caer. Juntos gobernaron, juntos fracasaron. Ahora Bernier dice. Este no es mi gobierno, usted lo sabe. Pero Bernier endozó y apoyó leyes abusivas para el retiro. Y aplaudió la mentira y el abuso. Tanto los retirados como los trabajadores tienen su pensión garantizada. Tienen su pensión garantizada. No vuelvas a caer. Juntos gobernaron, juntos fracasaron. Juntos gobernaron, juntos fracasaron. David Bernier ya gobernó, no sirvió y aplaudió las mentiras. Olvídense para siempre del 7%. A partir de las navidades que vienen, el Ibu va a ser de 6.5%. No vuelvas a caer. Juntos gobernaron, juntos fracasaron. Bernier fue segundo al mando en el peor gobierno de la historia. García Padilla le encargó mejorar los servicios en las agencias. Pero hoy cada servicio es un caos. Le asignó los planes de desarrollo económico. Y se perdieron 50 mil empleos. Ahora desesperado, Bernier les echa la culpa a otros. Yo he sido claro en que este gobierno falló. En que este gobierno falló. Bernier, el que falló, fuiste tú. García Padilla y David Bernier. Juntos gobernaron y juntos fracasaron.